Hola amigos, estamos en un espacio de Elitor, un lugar adecuado como para poder hacer un chuzasco con el objetivo de poder enseñarles a ustedes como se hace un chuzasco dotatorio. Nosotros como Elitor somos una empresa alegremente establecida, importadora y representante de industrias Arque del Brasil para poder demostrar y para poder enseñar los diferentes equipos que tenemos en la línea carbón, en la línea gas natural o gas domiciliario, en la línea gas GLP y totalmente eléctrico. En estas líneas nosotros vamos a hacerles una demostración y a indicarles cuán fácil es poder hacer un chuzasco en nuestros equipos, cualquiera sea de ellos. Bien, aquí tenemos una costilla, ustedes pueden ver, es una costilla, vamos a hacerlo así, de tres, cuatro dedos y un poco más. Cuatro dedos, perfecto para poder hacer una costilla. Tenemos esta costilla con una presencia de grasa buena, ¿verdad? Y vamos a proceder a hacer el corte en la mitad para poder colocar a uno de nuestros chuzasco. El corte tiene que ser seco y firme. Miren, para aquello se precisa una buena herramienta como los cuchillos que también nosotros les ofrecemos para que puedan tener y para que puedan trabajar en un buen chuzasco. Ahora vamos a hacer o vamos a poner la sal ahumada. Miren cómo de fácil es colocar la sal ahumada. Vamos a pinchar, vamos a comenzar por la parte gruesa, por este, ¿ok? Agarramos y salimos entre el hueso. Ahí, miren cómo de sencillo. E inmediatamente vamos por la otra. Miren. Listo. Ese es el tema del pincheo en un espectro triplo, en este caso. Lo importante indicarles es de que estos equipos traen accesorios que cuando usted, por ejemplo, en lo que ocurrió hace el dato que no estaba estable esa costilla en una espada simple, pude optar por este espectro triplo, ¿verdad? Donde ahora sí está fija como para que la carne pueda girar establemente.